Argachá por el marco, sento hacia el área, busca Juan Álvaro y le pega, ahí esta casa, ahí está GOOOOOL GOOOOOOOL A ver, al de Fiori, extraordinario lo que hizo Argachá No lo vio nadie, ni siquiera el propio demarco Y el mismo lo tuvo a camisar, dale, correla Seguro demarco hacia el fondo, escapó, se fue a pura velocidad le mató un centro precisa, sobre el segundo palo estaba Juan Alves, que era en la pifiada el remate intentó y terminó quedando corto en casa, le quedó servida para empujarla a la red y para que los hinchas defienden, festejan a los 23 con 40 de este primer tiempo, Diego Casas construye la casa, la casa del gol, la casa del equipo de Cerro Largo porque está ganando 1 a 0 el equipo de Capurro, Diego Casas, cuando las hipas de COVID no insisten y no quieren más en nuestro país, este le hacen el chopado a todos los hinchas para hacer adorarlos, da positivo de amor por el gol, fútbol a sol y sobra, llegando a todo el país y el mundo muy linda jugada por izquierda entre Amado y De Marco los dos jugadores juveniles del club la arman, llega la pelota para el número 26 ve que se repliega, Amado ve que llega para poder dar el pase para poder apoyarse y automáticamente recibe la pelota, da el pase entre los dos jugadores que marcan, el zaguero y el lateral se va De Marco, que no se enteraba que le daban ese pase en carrera pero lo dio tan bien que hasta le dio tiempo para llegar, cuando llega, manda al centro al segundo palo, no a los zagueros que son altos, no a los zagueros que no llegan o pelean con Casas se lo da Juan Alves, que pifea pero justo, justo le queda a Diego Casas frente al área para poder definir para poder poner el 1 a 0, gana Fénix con una muy linda jugada para el gol va saliendo la pelota de ahí abajo se adelanta Barbosa va saliendo Fénix Daniel Estafa, me lo queréis sanando belleza más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo servicio altamente especializado con profesionales de más alto nivel agraciada 25-97 y va la pelota del marco del primero para agachar atención con esto ya se agachar el centro del segundo palo está el gol ya tiene Lolo está el gol la tocó hacia atrás la busca Amado que raro pero Lolo penal 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 para Fénix hay penal para Fénix de tarjeta hay penal para Fénix ahora no mirá pudo haber sido penal no entendí que pasó toda tuya licenciado hay un desplazamiento de García al jugador que termina ingresando a la cancha me parece que es Agustín Amado con otra buena incursión en ataque del volante central García lo desplaza cuando va al centro al medio de Fabián Estudiano puede llegar a la pelota Amado termina despejando también otro jugador me parece un desplazamiento desde lejos por lo menos que si uno lo ve no sé si siempre es penal es un desplazamiento que pasa los dos jugadores van chocando y uno termina desplazando al otro puede haber sido un empujón desde acá no se ve claro eso porque estamos de espaldas a Rafa García o por lo menos casi de espaldas a Rafa García Mariscal si usted lo ve y tiene una interpretación distinta no lo puede decir la realidad es que cobra penal y hay tarjeta amarilla luego le informa informa y la rica es donde todo ruida mejor siempre la tarjeta amarilla es para el que hace el penal el número 6 Rafael García Daniel Gustavo Pelucariz Salón de Belleza más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo servicio altamente especializado con profesionales del más alto nivel agraciada 2597 señor empresario necesita mano de obra calificada venga grupo humano consultores colonia 892 apartamento 501 2903 27 18 hay un codazo si de Rafa García si bien bueno tengo dos suyas Mariscal y ya repasamos entonces informa informa la rica es donde todo ruida mejor siempre se vienen dos variantes en el equipo de Cerro Largo ingresa con la número 9 el hondureño Jorge Benguche con la número 28 Robert Erga se retira con la número 7 Gustavo Machado y con la número 17 el amonestado Brian Benta Berry y vos vos cambia por Charval y Bregingo Agetiva Tumati siga el baile siga el baile Sukino Motors abrió en Castillos y todos festejan el servicio oficial Fiat está en Castillo Caciendo Ríos mecánica chapa y pintura con la experiencia de Sukino Motors 24-01-78-18 bueno se puede venir el segundo de FN 45 con 50 atención con esto puede cerrar el primer tiempo con victoria 2 a 0 el equipo de Ignacio Paya se adelanta Lolo mira atentamente sobre el carrucero Alba se adelanta Fabián busca Lolo va a buscar Larry entonces está Stoyanov será para el trator o será va Lolo atención de la orden repetiría ahí está Lolo Fabián Stoyanov el arquero al paro zurdo la pelota al parón todrillo y ahora el equipo de Capurro a los 46 con 30 apareció con el chupite se lo sacó y gritó como hacen los nines lo gritó bien fuerte es el segundo del equipo de Capurro se terminó chupando la pelota el chupite el chupite que tanto disfruta el equipo de FN ganando 2 a 0 el equipo de Capurro que se pasa fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo nunca va a escuchar más chupetes como este último relato de gol gran tiro de Lolo Stoyanov que termina cruzando la pelota de derecha a izquierda buen derechazo que termina no adivinando Lucero Álvarez 2 a 0 con uno más complicadísimo para cerrar el desgracia del partido